Bueno gente, les traigo este video que va a ser un poco corto porque lo que quería era mostrarles cómo se podía conseguir el Mew Shiny que había venido en la versión de este Hack Room de Pokémon Let's Go para Game Boy Advance Bueno, la versión que se lanzó hace un par de horas será o algo más Y bueno, la verdad es que estaba leveleando un poco a mi Pikachu porque me contaron que para capturar al Mew Shiny hay que combatir contra él bajarle un poco de vida y poder capturarlo, no es tan difícil capturarlo pero bueno, al final decidí levelear un poco y bueno, en lo que estaba leveleando me salió un Pidgey Shiny, así que bueno, vamos a capturarlo a ver qué tal Vamos a lanzarle un Placaje, no lo quiero matar de un Impactrueno, así que está bien con un Placaje Vamos a darle de nuevo Placaje Bueno, yo voy a lanzarle ya de una vez la Pokeball, yo creo que ya puedo capturarlo ahí Vamos a ver, ahí está la Pokeball, vamos a usar Ahí está una, pues no, se me acaba de escapar Voy a lanzarle un Placaje más, aunque no, mejor voy a lanzar otra Pokeball Tengo miedo de sacarle un Crítico y matarlo A ver, una, dos, tres Y capturé al Pidgey, que este Pidgey es Shiny, sí o sí Y bueno, ahora luego de haber capturado este Pidgey vamos a ir a por el Mew Shiny Que es por haber descargado en un rango de 24 horas la versión oficial que se lanzó, como les dije, hace un par de horas Y bueno, vamos a ver qué tal Ahí está, guardamos la información de Shiny en nuestra Pokedex No le vamos a poner mote Ahí está Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa y voy a regresar a Ciudad Verde Porque estoy aquí en el bosque verde Pero el Mew Shiny está por otra parte, así que voy a hacer una pequeña pausa Y bueno, ya estoy aquí en Ciudad Verde Y la verdad es que pensé que era más difícil conseguir el Mewtwo Shiny Pero se me olvida que la ruta 22 está por aquí cerca de Ciudad Verde En realidad está aquí, subimos y bueno, vamos a subir Y estaría aquí a la izquierda Con dirección a la meseta Nil A la liga Pokémon de, bueno, de la región de Canto Y aquí nos encontramos con este personajito que nos va a, bueno, va a activar lo que es el evento del Mew Shiny Y vamos a tener que capturarlo, ahí está Encantado de conocerte, soy amigo de Kevin Pokefan Creador de este Hack Room Como has descargado este juego, en sus primeras 24 horas de haber salido Kevin me ha pedido que te entregue algo muy especial Y que te será muy útil durante tu aventura Pokémon Confío en que lo cuidarás muy bien Casi lo olvido, él querrá que tú mismo lo captures Pero es muy amistoso, así que no tendrás ningún problema, supongo Porque se ve que le caes muy bien Adelante, y pues ahí está Vamos a capturar a nuestro Mew Shiny Esta PC que era más difícil, y bueno Le he peleado un poco porque, mira, van a ver lo que le quito Bueno, vamos a lanzar un Impact Rue, y vamos a ver lo que le quito Es que ahí está, no le quito mucho, le quito más o menos Vamos con otro Impact Rue, ¿no? Espero no sacarle crítico Madre mía, le he sacado crítico Pero se ha quedado un PS afortunadamente Así que ahora vamos a darle a la mochila Vamos a usar una Pokeball Y ya estaría Una Eh, pues se me acaba de escapar, ¿eh? Bueno, se paraliza Perfecto Eh, mejor si está paralizado Vamos a usar otra Pokeball Y ya estaría, creo yo Ahí está, una Madre mía ¿En serio se me acaba de escapar otra vez? Eh, pues tengo que atraparlo cuanto antes, ¿eh? Se me acaban las Pokeballs Y me quedo sin Mew Ahí está, una Dos Tres Y se captura el Mew Shiny Perfecto Y ya tendría Bueno, tengo dos Pokemons Shiny ya, ¿no? Tengo el Pidgey Shiny Y también este Mew Shiny Que bueno, el Mew es por evento Pero el Pidgey me ha salido de pura suerte Mientras subía de nivel Tampoco le vamos a poner un mote Así que lo vamos a dejar ahí Y bueno, eso era todo lo que les quería mostrar Eh, la verdad Este Hack Room estaba bastante bueno Eh, voy a hacer una serie Pero bueno, ahora mismo estoy grabando desde el móvil Eh, la serie la voy a estar grabando desde la PC Va a ser una partida nueva Porque esta partida de aquí del móvil la voy a dejar ahí Ya que tengo mis dos Shinies y bueno y tal Y no, no la quiero borrar por nada del mundo Así que bueno, espero Bueno, la serie la voy a hacer así Con algunas reglas Eh, tipo Nuzlocke Eh, como por ejemplo Tener mis Pokémon no más del nivel Eh, del que tengan Eh, los líderes del gimnasio Eh, los Pokémon del líder del gimnasio Así que bueno Eso sería todo ahora sí Espero que les haya gustado Si es así denle like Compartan, suscríbanse a mi canal Activen la campana Para recibir las notificaciones De los videos que vaya subiendo Y bueno, espero recibir apoyo En la serie que vaya subiendo De este juego Que la verdad está bastante bueno Y ahora sí, eso sería todo Hasta la próxima Y ahora sí